No quede más remedio que amarnos. Incluso después de la muerte. ¡Camina! ¿Qué pasó? ¿Qué tiene? Es urgente el trasplante. Lo entiendo, yo estaba muy lejos en esa lista. Me voy a morir. Tú vas a vivir. De eso me encargo yo. Este es un emprendimiento como cualquier otro. Solo que salvamos vidas. Nuestro personal médico evalúa el caso. Pero nos sigue un corazón compatible. ¡Sácalo! Mi amor, por favor reacciona. La vamos a sacar, tranquila. Hoy vuelves a nacer. Valeria lo mataron para que esa persona viviera. El que pretende que me olvide de todo y siga viviendo. Lo que le pasó a Valeria no fue un hecho por delincuentes comunes. Si sigues jugando al detective, te puedes meter en problemas serios. Es como si mi corazón me quisiera decir algo. Por ejemplo, yo me miro al espejo y es como si yo viera a otra persona. Necesito saber a quién le debo la vida. Yo arriesgué demasiado por Camila. No pienso perderla. Está raro esto, ¿no? Que nada, hace rato que no tenía así, como esta sensación. El corazón suena el centro de todas nuestras emociones. El corazón suena el centro de todas nuestras emociones.